¿Por qué tan gordo el libro de historia? Seguro que no pasó nada importante antes de que yo existiera. ¿Serías tan amable de dejar de pegarme estos sustos, Tiffany? No puedo, tengo poder sobre ti. Vaya, me sorprende que hayas venido al Insti con las cejas así, tía. ¿Qué les pasa a mis cejas? Nada, pero mira quién tiene el poder. Todavía yo, porque voy a montar un desfile para Sofía Fugasi. ¿Sofía Fugasi? ¿Te refieres a la famosa diseñadora del crop top de cristal? Estoy hablando yo. Estaba pensando, ¿quién es la segunda con más estilo del Insti? ¿Eres tú? Eres tú. ¿Y tu premio es que vas a poder ser modelo conmigo? ¿Yo? ¿Trabajando contigo? No, cielo, me piro. Sofía Fugasi les va a regalar un vestido a las modelos. ¿Mi propio Fugasi? Mi apuntos. ¡Perfecto! Tiffany y Leilei juntas en la pasarela. ¡Increíble! Dirás, Leilei y Tiffany juntas en la pasarela. ¡Eso suena bombazo! ¡Qué mal me caes! ¡Oh, a mí me caes fatal! 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 Gracias.